Y ahora En algún lugar del mundo Estarás No sé por qué Una cosa te aseguro Que si eres feliz con él Estaré contento Yo también Estaré contento Al saber que vives bien Esperando tu regreso Otro amor nunca encontré Y ya casi soy un viejo Porque siempre te esperé Y a mi juventud atrás llegué Mis mejores años De mi vida te cregué Y se compara Y esos hijos Que ahora tienes con él Debieron ser Mis hijos Y esa misa que escuché Ese día que te casó La debí escuchar también Música Música Y si me muero mañana Sé que nunca lo sabrás Fue un día muy cansado de esperar Te seguí queriendo Cada día más y más Música Y esos hijos Que ahora tienes con él Debieron ser Mis hijos Y esa misa que escuché Ese día que te casó La debí escuchar también Música 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 Música